Ayer se realizó una reunión con vecinos para brindar los detalles sobre el tratamiento y aplicación en la ruta 334 desde la ceniza hasta Quebrada Onda. Un buen grupo de habitantes de esta zona llegó para escuchar sobre este proyecto que beneficiará a toda la población. Además, representantes de asociaciones de desarrollo de esta zona de Daniel Flores y el alcalde de Pérez Celedón estuvieron presentes. En esta reunión, uno de los puntos más importantes que se comentó, además de la fecha de inicio, es el de respeto al derecho de vía. Tenemos una orden de inicio para inicio de mayo, después de Semana Santa. El día de antier fue firmado ya el contrato como tal con la empresa. Es una inversión de 900 millones de colones. Y yo creo que en esto, don Johan, pues hacer un llamado a la población. Ayer se hizo mucho énfasis por parte de Conavi, por parte de las asociaciones de desarrollo tanto de Quebrada Onda como de la angostura y por parte de mi persona en cuanto a la colaboración de la población para lo que son derechos de vía. El llamado para respetar la distancia se basa en la intención de hacer una obra de buena calidad y dejar previstos algunos detalles para otros trabajos que se puedan hacer a mediano plazo en esta importante ruta nacional en Pérez Celedón. O sea, lo que estamos pidiendo básicamente son 14 metros que ni siquiera es lo exigido por ley en términos estrictos o radicales para lo que es una ruta nacional, pero lo cual nos va a permitir realizar una obra lo más adecuada posible con su respectiva cuneta y accesorios y dejar previsto inclusive eventualmente el tema de aceras. Así que desde ahora hacer un llamado y fue principalmente el tema medular que se tocó el día de ayer en esa reunión con los vecinos de Quebrada Onda. El jerarca de la Municipalidad General Leña explicó que esta obra será de buena calidad para beneficio de las personas que tienen que circular por esa zona, donde hay comunidades muy importantes para este cantón. Así que pues la disposición y saber que a partir de mayo se está realizando una obra que sepan que no es como la que a veces muchos esperarían que es un perfilado y que a veces es de poca duración, sino que ya es un tipo de tratamiento de base mejor, de mejores condiciones y eventualmente que dé paso a lo que es ya una carpeta asfáltica. El aspecto que tendremos básicamente será como el de General Viejo Rivas, que prácticamente ya eso es un aspecto de asfalto, ya con el argumento o con la línea hacia lo que es la colocación de mezcla de asfalto, que será otra lucha que seguiremos dando como gobierno local, con las organizaciones comunales y con los compañeros del MOBI y el CONAVI. Entre los participantes estuvo Mauricio Sojo, quien es ingeniero de CONAVI encargado de esta zona. Este tema también se había tocado semanas atrás en la visita del director ejecutivo Mario Rodríguez.